Está ahí en el Youtube No, 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 no No, no ¿Gonorrono? ¡Multas! Ya pueden abrir Ah El bandido es a toco ¡Multas! ¡Ay! Me tope con ese fuego Pensé que tenía más vida ¡Aman! ¡Salte! ¡Salte! ¡No! ¡No! ¡Ay! Lo fallé, lo fallé, lo fallé Joder, bueno, bueno ¿Qué pasó? Estoy disparándolo cada vez Uy, bueno, bueno, bueno ¡Hija de puta! ¡Uy, qué susto, malparía! Espere, 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 espere Ahí está ni reforciendo el barco ¿Puedo hacerlo? ¿Rapel? Ah, sí Espere, espere, Timo Ahí tiene el miedo Ay, la hay ¡Yay! ¿Qué? Más adentro Cambio cargadores Tranquilo, Tuzo, tranquilo Ahí está Tuzo No, 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 no Ya no, ya no, ya no Ay, cómo fue ¡Rescargo! El bandit está tocadísimo, marica ¡Ay, vamos a matar! ¡Qué deseas, güey, vamos a matar! ¡Ay, que bien! Me duele un aliado ¡Ush! Muy bien a Tuzo Muy lindo C4 Ché bandit está un tiro, man ¡Uy, casi! ¡Uy, marica! Casi lo destruye Ah, sí Tuzo es muy pisarroso O sea, vean la confianza que tiene para dispararle a un C4 en el aire con la pistola. Con la cani D. Uy, que la cagazo. Dispositivo listo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, por las cajitas, por las cajitas hacia Cueva, por las cajitas hacia Cueva. Y hacia el 4.1. ¡Vamos! Oiga, que balacera, oye. Estoy intentando pasar y no pude. ¡Bosh! ¡Garra! ¡Bienvenido! ¡Villegas Alexander! ¿Pero si le sabes o no? ¡No! ¡Estado por habitaciones! ¡Bien! ¡Electrogarra en marcha! Por habitaciones yendo para Workshop Ace. Siéntete confiado, chiquito. Por habitaciones yendo para Workshop Ace. Listo, listo. Preparando una sorpresita. ¡Estamos, perro! ¡Estamos, perro! ¡Estamos, perro! Apaga con Rojal, Rojal. No me quiso. Un es red. Un es red. Un es red. Workshop and red stairs. ¡Mierda! Ahí lo mataron al deuda. Tranquilidad de nuevo. No. Misión Fracasada. Defensores Neutralizados. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bron! ¡Ay! Me gusta, lo que hiciste aquí. Vamos, la ganja esta mierda. ¡Mierda! No, pero si mi compañero va directamente a morir, a mi como complicado, ¿no? Están en las ventanas de sur. Voy a cambiar el cargador. ¿Dónde? No, ya, fuera, fuera. No me jodas, otra vez el Junker, que asco. Se han sabido complicar. Si, parce, no, que habilidad el man. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué bueno. ¡Malparido! Misión fracasada, defensores neutralizados. Ahí va a estar más... Estaban haciendo la doble penetration. Activando cámaras. No cerramos túnel. No cerramos túnel. ¿En trash? Ya está por cajones. Por detrás de Lockers. Sí. Voliendo explosivo a plástico. Están bien locked. Me mató. La Ashe. Están adentro. Ahí lo tenéis. Muerta la Ashe y muerto Lion. What the fuck? En fin, Calda, tienes ahí bien pegado .5 Demon. Solo está vivo uno de los atacantes. Qué buena callout. Ay, conmigo, conmigo. Está ahí en los pasillos de bombas .5. Muy bien, muchachos. Eso es. Joder. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Unero de las radio de explosión . ¿Vista Demon? Se enterra. ¡Uff! Había uno en workshop, en la calle Uno en rojas Uno en mezzanine, pin rojo Uy, no me lo he señalado Pin rojo, mezzanine Muerto el de parilla Uno en A, uno en A mirando por los huecos de aquí Hay uno en el piso, uno mirando desde el suelo Aquí en pin 4 Voy a cegar al que está ahí dentro Muerto, muerto el que está abajo ¿Verdad? ¿Planto? ¡Ay! ¡Salió! ¡Qué susto! Me mataron, me mataron Desplantando, desplantando ¡No! ¡Ay, no te lo creo! ¡Ay, qué mal parido! Yo pensé que ese mani estaba pisando Pensé que el que lo había matado era el que había salido Alarma de cercanía Por garage ya Por garage El... ¡Vira! ¡No! 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 ¡Recargo! ¡No! ¡Recargo! ¡No! Encontro no hay azul No lo mate Ahí hay posiciono SORPRESA LISTA Y EN POSICIÓN Que pasa Diffuser acá en escaleras Muy bien Lo dejamos Diffuser entonces Conmigo en escaleras Reponiendo cargador No están ya con escaleras Ya lo robaron el Diffuser Probaron el Diffuser No pasa nada Estamos bien, estamos bien Hemos ventaja Todavía Van a abrir bar Abrieron el hatch de azul Se agotó el Diffuser Se agotó el Diffuser Murió Queda el último atacante Está por garage Suena arriba, suena cocina No, no, cocina no, está por garage En el segundo piso conmigo Se agotó el Diffuser Se agotó el Diffuser Se agotó el Diffuser Se agotó el Diffuser Pusieron Goyo por escaleras Recargando No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos a abrir un agujero de la hostia Como dice mi compañero Estamos remoliendo abolición De la leche No, no, no No, no Vamos a dejar un No, no No No, no No, no 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 ¡Vamos a dejar un regalito térmico! Está en un pasillo, pasillo como pindos Sí, ahí estaba Ah, me ha dado ¿Qué? Chabla, estoy fallando todos los tiros Muy buena, Demo A ver, aguantenla, piénsela No lo escuché donde dijo el último ¡No, no, no! Está al fondo de Yesin Al fondo de Bomba B ¿Sí? Cambio cargadores Plante, plante detrás de la caja y háganlo salir ¿Dónde estamos? Ahí, espérenlo, aguéntelo ahí, Demon Aguéntelo donde está usted en posición Ponga trampas El Zedax está en línea y funcionando Cargue, cargue Y pongas esto Eso, ya Tranquilo Está rotando Por atrás están azules Puedes tirarte, Demon Puedes tirarte Aguántalo, aguántalo Está en comedor Están en comedor peleando con... Ok Bueno, bueno, ahí está bien Están bien posicionados Muy bien, muy bien Buena ¡Muy buena, Demon! ¡Eso es! Me paniqué el resto ahí ¡Uff! Estaba tensa, estaba tensa la cosa Me he pensado que... Llegamos siendo 4 Marica, 4 versus 5 ¡Ah! Chupado, Demon Me voy a comer, Demon Pasamos la mano por la cara ¡Listo! ¡Eso! ¡Uff! ¡Muy bien! ¡Ay!